Especiales de Convicción Radio Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy Conferencias, monográficos y entrevistas Con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión Especiales de Convicción Radio www.estadveritas.com.ar Un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia Lo que nos ha reunido aquí, pues es recordar una encíclica Que se llamaba La Pascendi Y que en septiembre, me parece que el 8 de septiembre, pues era 100 años que fue publicada Y se vio precedida hacia julio por un decreto llamado Lamentabili Donde se condenaban unas decenas de proposiciones de una corriente de pensamiento que se llamaba Que entonces le dieron una cierta carta de naturaleza dentro de la misma iglesia Aunque ya se utilizaba con anterioridad Que se llamaba El Modernismo La manera de presentar esto, este asunto, pues parece que naturalmente tendría que ser Pues presentando las circunstancias en las cuales se dio esta condenación Contra quienes iban directamente dirigidos En la medida en que iba directamente dirigido contra alguien Cosa discutible Y entonces cabría empezar por hablar de Loisy, de Le Roy, de Tyrrell Y de luego remontarse al pensamiento de Blondel De Bersón Y más remotamente, pues a los modernistas dentro de las corrientes protestantes Como Schleiermacher y Strauss Y sobre todo en última instancia a Kant Entonces podríamos empezar con una cosa más o menos pedante Una presentación más o menos pedante e histórica de este asunto Pero yo creo que eso sería en cierto modo Hacer el juego a lo que las corrientes modernistas Que sobreviven poderosísimamente dentro de la iglesia actual Pues desean Es decir, para los historiadores modernistas Pongamos por ejemplo Daniel Robs Aquella fue una condena Que se refería a unos autores muy concretos Que habían cometido Unas cuantas imprudencias Y unas expresiones extremadas Que bien merecían esta reconvención Por parte de la autoridad eclesiástica Pero sería poco caritativo Y sería injusto tratar de extenderlo más allá De los que sucedió en un momento Sobre todo en Francia También en Inglaterra y en Italia En España no A finales del siglo XIX y principios del XX Final del pontificado de León XIII Y comienzos del pontificado de San Pío X Quisieran verlo limitado a eso Y declaran explícitamente Que esta encíclica Pues tenía una finalidad muy concreta Que no cabe extrapolar a momentos posteriores Y a otras corrientes posteriores Lo mismo dice un teólogo Cuyo nombre no citaré Porque hay que ser muy prudente Y entonces que dice a ese respecto Precisamente no ya como historiador Sino como teólogo Hay decisiones del magisterio Que son sobre todo una expresión de prudencia pastoral Y una especie de disposición provisional Se puede pensar al respecto En las declaraciones de los papas del siglo pasado Sobre libertad religiosa Así como en las decisiones antimodernistas De comienzos de este siglo Se refiere al siglo XX En los aspectos de sus contenidos Estas declaraciones y decisiones Fueron superadas Después de haber cumplido Su deber pastoral En un determinado momento histórico Es decir La idea que tratan de presentarnos Es que esta encíclica Pues tenía una finalidad muy concreta Muy determinada Y cuya utilidad Y cuyo objeto Pues ha pasado a la historia Y no tiene más que Un interés Pues eso Histórico No es esa la postura Que Nos interesa No es esa la postura Tampoco católica Porque esta encíclica Constituye Una parte del magisterio ordinario En cuanto sea Y que se haya en perfecta consonancia Con lo que la iglesia Ha mantenido a lo largo De veinte siglos Desde sus comienzos Y tiene un alcance Digamos por tanto Eterno e intemporal Aunque se ha dado En un momento Pero a partir de ese momento Pues las cosas Que han sido Por ellas condenadas Quedan condenadas Indefinidamente A ese respecto Hay que señalar Que las condenas En la iglesia Son de manera definitiva Y lo que hace Esta encíclica Es presentar Una actitud De pensamiento Que es Definitivamente Condenada Y para siempre Dentro de la iglesia Para recordar Un poco Ese carácter Intemporal De las condenas Me gusta citar Las palabras De San Simplicio Que ya en el siglo V Decía Lo que por las manos apostólicas Con asentimiento De la iglesia universal Mereció ser cortado Al filo De la hoz evangélica No puede cobrar vigor Para renacer Ni puede volver A ser Sarmiento Feraz De la vida De la viña Del Señor Lo que consta Haber sido Destinado Al fuego eterno Es decir Las condenaciones Son condenaciones Para siempre Y no pueden volver A tratarse De esos asuntos Ni Hacen referencia Exclusivamente A unas personas Que vivieron En un momento concreto Sino a unas doctrinas Manténganse En cualquier momento En que se mantenga La paciente Presenta La paciente Es una Encíclica Que tiene unos caracteres Un tanto peculiares Conscientemente Peculiares Lo que hace Es presentar Un sistema Desde sus comienzos Desde sus bases Desde sus fundamentos Filosóficos Un sistema Un sistema No católico De pensamiento No es una Condena De un autor Determinado No cita A ningún autor En concreto Eso Ese hecho De que no cite A nadie En concreto Pues algunos Lo han interpretado Como un acto De caridad Por parte De las jerarquías Eclesiásticas Que promulgaron De la De San Pío X Que promulgó Esta Esta encíclica Hacia Unas personas Que Intencionada Que eran bien Intencionadas En principio Muy preocupadas Por la situación De la iglesia Y del hombre moderno Y del cristiano Y del católico Dentro del panorama Del pensamiento moderno Pero no es eso solo A mi juicio Si mal no entiendo Lo que pretende La encíclica Con ello Es superar La dificultad De señalar Y de limitar Esta secta Esta manera De pensar Por medio De unas Fórmulas Que se condenan He dicho Que esta La Pascendi Fue Precedida Por el decreto Lamentabili En el cual Se condena Una serie Sesenta y tantas Me parece que son Proposiciones Las cuales No se pueden En esa formulación Mantener A partir de ese momento Sin embargo San Pío X Era muy consciente De que De las dificultades Que tiene Especialmente Esta corriente Modernista Para ser Capturada Por medio De unas Fórmulas Concretas El modernismo Como luego Veremos Tiene La característica De ser Por principio Multiforme Y por tanto De Considerarse A sí mismo Siempre Fuera de las Condenaciones Se mantienen Unas Condenaciones Se Decreta Que tales Frases No se pueden Decir Pero bueno Luego hay Muchas maneras De no considerarse Sometido De considerar Que no se ha caído Bajo las penas O bajo la Condenación De que se trata Entonces por eso La estructura De este De este documento Lo que trata Es de Que nos metamos En la manera De pensar En la actitud De pensamiento En la cosmovisión De la De lo que se llama El modernismo Para una vez Interiorizado Una vez entendido Eso Poder juzgar Acerca de otras Muchas posibles Fórmulas Dentro de la Tendencia evolutiva Y cambiante Que de suyo Le corresponde Al modernismo Se caracteriza Caracteriza Al modernismo Lo que pretende Es en cierto modo Proporcionar Al católico Creo yo Una coraza Intelectual Contra un enemigo Que no se declara Como tal Contra un enemigo Que no tiene Ni bandera Ni uniforme Entonces Lo que yo voy a hacer Temo que se Sea una cosa En ocasiones Un poco difícil Pero Si se sigue Nos hará comprender Gran cantidad De fenómenos Que se dan Dentro De la iglesia Dentro Del entorno Católico Lo que voy a tratar Es de sintetizar Esta forma De pensar Para luego Mostrar Como De suyo Pues esa forma De pensar Se tiene que manifestar De muchas maneras Y tenemos Y tenemos Nosotros En cada uno De los casos Que saber aplicar Ese criterio Que hemos interiorizado A lo que En cada uno De los momentos Nos presenten Porque no utilizan Las mismas fórmulas No forman Una secta No pretenden Separarse De la iglesia No pretenden Ser Un grupo Aparte En absoluto No pretenden Enfrentarse Nunca Siempre Tienen Una respuesta Y una Manera De contestar Voluntariamente Ambigua Vamos a ver De donde sale Cuál es el núcleo De este pensamiento Este núcleo Surge de algo Que se podría llamar El idealismo El idealismo En uno De sus sentidos No se asusten Ustedes Esta Terminología Filosófica Hay que meterse Un poquito En ella Pero Una vez que la veamos Veremos que no es una cosa Tan difícil El idealismo En su sentido Más originario No es una doctrina Que niegue La existencia De Las cosas Fuera del sujeto Tenemos que empezar A pensar ahora En el sujeto Desde nosotros El sujeto Que somos nosotros mismos Y el mundo de fuera El mundo de dentro Y el mundo de fuera Pues bien El mundo de dentro Si nosotros Lo consideramos Es Es el mundo De nuestras percepciones De nuestros pensamientos De nuestros sentimientos De nuestros deseos Ese es el mundo Ese es un mundo Que se diferencia Que habría que diferenciarlo Del mundo de fuera Nosotros naturalmente Pensamos que hay un mundo El sujeto El sujeto que yo soy El mundo entero Según esa concepción Pues Según el idealismo radical Pues no sería más Que mi representación Ha habido Esos idealismos absolutos Pero luego Hay otro idealismo Que es en el fondo Más radical Y primero Que consiste sencillamente En negar Que nosotros De buenas a primeras Tengamos De eso Eso surgió A partir de Descartes Siglo XVII Luego Él busca una salida A través de unos razonamientos Para mostrar Para demostrar Según él Que existe un mundo de fuera Pero inmediatamente No tenemos conciencia Inmediata De la existencia De algo Fuera de mí Fuera del sujeto Bien Pues esa Esa manera de pensar Constituye la base El problema fundamental El punto de partida De toda la filosofía moderna No católica Pero toda la filosofía moderna Y acaba por culminar En el pensamiento de Kant Para Kant El hombre Está encerrado Dentro de Sí mismo Y supone La existencia De una cosa en sí Incognoscible Y lo único Que se nos presenta Con claridad Son las sensaciones Que nosotros Captamos como fenómenos Fenómeno quiere decir Lo que se nos aparece Las cosas Que se nos presentan Que se presenta Ante el sujeto Pero bien Para Kant La ciencia Que es en ese caso Si no hay cosas Nosotros naturalmente Creemos Que cuando Establecemos Unas conexiones Entre unos Hechos y otros Son cosas Que suceden A otras cosas Que están fuera Cuando algo se quema Se quema un árbol Pues lo que se está quemando Es esa cosa Que está fuera de nosotros Y que es el árbol Eso todo queda reducido A sensaciones Lo que en realidad Se produce Es una sensación De color Una sensación De calor Que al aproximarse A otra cosa Produce también Y en otras sensaciones Y esa sensación En unos objetos Se mantiene De manera permanente En otros no Cosa que la ciencia Puede medir De acuerdo con Procedimientos matemáticos Y entonces La ciencia No es más que La conexión El establecimiento De unas conexiones Necesarias Entre fenómenos Pero no nos dice Nada en absoluto De las cosas Nos habla sólo De cómo se producen Cómo se suceden En el mundo fenoménico En el mundo De lo que yo veo Y yo toco Etcétera Cómo se suceden Unas cosas Respecto de otras De manera constante Pero no va más allá En absoluto La ciencia del mundo De la ciencia Del mundo físico No es más que eso Conexiones entre fenómenos Que capta Un sujeto Para el cual Está vedado El mundo Más allá De los fenómenos Pues bien Desde esta perspectiva Que es la perspectiva Idealista Es difícil Es completamente Contraria Al sentido común Y a lo que cualquier Hombre Naturalmente Tiende a admitir Y a lo que naturalmente Y a aquello Para lo que naturalmente Están Nuestras facultades Pero es una manera De pensar En la que una vez Metido Una vez pensado Eso Una vez que consigue Uno Captar Esa posibilidad De manera radical Pues entonces Nos encontraremos Que de ahí Se sigue Poco a poco Se pueden deducir Todos los errores Del modernismo En primer lugar Lo primero que encontramos Con eso Es que Acerca de Dios Acerca del alma Pues no hay conocimiento No hay conocimiento Científico La ciencia Lo que hace Es ofrecernos Conexiones Permanentes Necesarias Universales Entre fenómenos Entre acontecimientos Sensibles Pero de Dios Pero de Dios Y del alma Por ejemplo Pues no hay Ninguna sensación No hay ninguna Captación sensible No hay ningún Nada que proceda Del caos De sensaciones Que nuestras Que las formas De nuestra manera De captar Esas sensaciones Pueda trabajar Sobre ellos Por tanto De Dios Y del alma No hay ciencia Eso es lo que se llama El agnosticismo No hay conocimiento Intelectual De las cosas De Dios No hay conocimiento Intelectual De aquellas cosas De las que trata La religión Tampoco la historia La historia Es muy importante En todo este asunto La historia Que nos ofrece Puede presentarnos La revelación El estudio De los datos Que están escritos Pueden de alguna manera Presentarnos a Dios O a las cosas De la religión No Son cosas escritas Son cosas sensibles Que nos remiten A algunas personas Que han escrito eso Y las conexiones Que tenían con otras personas Etcétera Pero no aparece Dios Si se trata críticamente Todo ello Bajo ningún aspecto Entonces Dios La religión La religión ¿Qué es? Pues muchos de los autores Que sucedieron a Kant Por este camino Pues lo que decidieron Fue eliminar la religión Entender que la religión Es algo A lo cual Ante lo cual Hay que adoptar Una postura De radical Desconfianza Marx Freud Nietzsche Etcétera Cada uno a su manera Cada uno desde puntos de vista Entienden que la religión No es más que Algo De suyo Depravado Es decir Algo que De suyo Hay que eliminar Del interior De la conciencia Hay que promover Los procedimientos Para eliminar Todos esos Prejuicios Procedentes De intereses diversos En unos casos Y De engaños Que matan La vitalidad Etcétera Etcétera En contra De estas posturas Ateas Pues hubo Una serie De cristianos De católicos Y de cristianos Que Entendieron que La creencia religiosa Debería tener Debería poder Mantenerse Desde los presupuestos De esta filosofía Idealista Moderna Entonces Hay que dar Una explicación Del fenómeno Del fenómeno Religioso El fenómeno Religioso No es algo Decididamente Engañoso Sino que Tiene una explicación Tiene un fundamento Y tiene un fundamento También En el interior Del sujeto Ese fundamento No se da A través No es intelectual Ya hemos dicho Es decir No se da A través De nuestra apertura Por medio De los sentidos Supuesta apertura De los sentidos A otra cosa No se presenta Como fenómeno Sin embargo La vida interior Tiene muchos aspectos Y uno de sus aspectos Es el del sentimiento El sentimiento Es una noción Que Una especie De Una Algo que tenemos En nuestra En nuestra En la presencia Interior De nuestra Conciencia Y que no se nos ofrece Como algo Que responda Al mundo exterior Sino que es algo Que procede Del sujeto Que parece proceder Del sujeto Y que Se le dio Carta de naturaleza Dentro de la filosofía A partir A partir del siglo XVIII O por ahí Aunque Y anteriormente No había sido Aceptado Como algo Como una capacidad Especial Del hombre Para recibir Un nuevo tipo De Contenidos Dentro de su conciencia Y en ese sentimiento Es donde creen Encontrar Los modernistas La El origen De toda la religión La religión Surge De la Captación De la necesidad De lo infinito Surge De la percepción De la Indigencia Ante lo Trascendente O lo Incognoscible Ese es el principio De inmanencia Religiosa Dios Se nos revela Interiormente Pero no por Vía de Conocimiento Sino como Un sentimiento Que es fuente De toda la religión Ese Hecho Nuestro interior Pues además De las cosas Que conocemos De las cosas Que De los deseos De los conocimientos De las sensaciones Están los sentimientos Y entre esos sentimientos Está Según ellos Dicen El sentimiento De nuestra finitud Y la necesidad De lo infinito Y de lo Incognoscible Pues bien Ese sentimiento Está Según ellos Directamente Unido a Dios Es algo que está Despertado En el sujeto Por Dios mismo Pues bien Una vez Puestas Estas Estas Premisas No hay Más que ir Sacando Una a una Poco a poco Cuáles son Las consecuencias Es un proceso Que se sigue Por una especie De Sucesión Lógica Y necesaria El hombre Está encerrado Dentro de sí mismo No Tiene unos conocimientos Tiene un saber Intelectual Y luego Tiene el sentimiento El sentimiento De la necesidad De lo infinito Y de lo Incognoscible Pues bien Eso Una vez Que estamos Siempre Considerando Que estamos Encerrados Dentro de nosotros Mismos En última instancia Siempre Pues hay que Considerar Que nuestra Conciencia Tiene una serie De caracteres ¿Cuáles son Esos caracteres? Pues en primer lugar Que esa conciencia Se da En todos los hombres O sea Podrá uno preguntar ¿Pero hay otros hombres? Si estoy encerrado En mi conciencia ¿Cómo puede haber otros hombres? Lo correcto Sería hablar De solipsismo No De solipsismo Es decir Estoy solito No hay nadie No me acompaña nadie Todos son representaciones No tengo seguridad De que haya nadie Bueno El otro Es también Producto de una necesidad Siento la necesidad Del otro Y entonces Admito la existencia De otros Y reconozco A través de los fenómenos Plasmo en una serie De fenómenos Que hay otras personas Entonces Yo aquí Si estoy Produciendo Actuando Y es porque Entiendo que hay otros Que me están oyendo Entonces Hay otros Es decir Y esos otros Les atribuyo También Que tienen su conciencia Tienen una conciencia Similar a la mía Entonces La conciencia es algo Que se me presenta Como algo común A esas cosas Que llamo los otros Los demás Los semejantes Eso en primer lugar En segundo lugar La conciencia En todos sus aspectos Se caracteriza Por ser algo viviente Y cambiante Es decir La vida de la conciencia Es algo que está En permanente Transición Nunca estamos en contacto Con lo universal Y lo necesario Más que en las leyes Que nosotros creemos Allá Sobre las cosas De las conexiones Entre fenómenos Pero en realidad La vida Toda nuestra vida Y eso mismo Los fenómenos Se nos aparecen Como en constante transición Cada vez que abrimos los ojos Vemos las cosas De maneras diferentes Etcétera Es decir Eso en la vida En la vida fenoménica Y en la vida De los sentimientos Pues también Y finalmente La tercera característica De la vida De la conciencia Es que es una vida Que tiene Una unidad Todos sus elementos Tienen que estar conectados Son de un solo sujeto Entonces Mis sentimientos Mis sensaciones Los fenómenos Que se me presentan El sentirme miembro De una comunidad De otros seres Similares a mí La ciencia La historia Todas esas cosas Son de Están en un solo sujeto Que soy yo Y tienen que estar Interconectados Entre sí Entonces Con el análisis De estos caracteres De la conciencia En cuanto que Dios Es algo que se presenta Ante mi conciencia Él mismo Y directamente Está en directo Contacto con la conciencia De la consideración De esos caracteres Van deduciéndose Uno a uno Todas las doctrinas Que iremos viendo Que son las que Condena la Pascendi Fuera evidentemente Ese principio Ya de inmanencia religiosa En primer lugar La universalidad De la conciencia Todos tenemos conciencia Y dentro de la conciencia Todos tenemos sentimientos Y todos tenemos sentimientos Y dentro de esos sentimientos Pues está el sentimiento De la necesidad De lo infinito La captación De nuestra indigencia Y de nuestra finitud Frente a algo infinito Entonces resulta Que la Por naturaleza Todo hombre Eso se da en todos los hombres Todo hombre Tiene Por su propia naturaleza La vida sobrenatural Dentro de sí mismo Es decir Como el sentimiento Es algo Que se da en todo hombre Y el sentimiento religioso Es algo Que nos une directamente A Dios La gracia Es algo Lo sobrenatural Está dentro De la vida natural Del hombre No es algo Que se tenga Por una Gracia Que Dios da A los bautizados Solamente Sino que es algo Común A toda la humanidad A todos los hombres A cada uno de los individuos Lo sobrenatural Forma parte De la vida natural Del hombre Porque el hombre Tiene naturalmente El sentimiento Ese sentimiento De la necesidad De lo infinito Esa es una primera Conclusión Otra segunda conclusión Es que toda religión Es verdadera Es el sentimiento Religioso El que hace creyente Al hombre Ahora bien Como Ese sentimiento Pone directamente En contacto Al hombre Con Dios Toda religión Es igualmente Verdadera Es decir Solo difieren Unas de otras Según Hayan ido Formulando De manera Intelectual Hayan intentado Formular esa fe Pero esa fe Está en todos los hombres Porque todos los hombres Tienen el sentimiento Religioso Que les pone En contacto Directo con Dios Entonces Las diversas Religiones Serán quizá Más o menos Imperfectas En la manera De pensar El sentimiento Religioso Pero todas ellas Tienen De alguna manera Algo de verdad Toda religión Es verdadera Quizá Todo lo más En la religión Católica Pues se admitirá Que hay Una mayor Vivacidad De ese sentimiento Una mejor Presentación De ese sentimiento Una cierta Superioridad Sobre las otras Pero todas ellas De alguna manera Pues Comparten Participan De ese sentimiento Religioso Comparten La verdad Y todos los hombres Están unidos Por naturaleza A la gracia divina En segundo lugar He dicho La conciencia Es vital Es decir La conciencia Está en permanente Transformación En permanente cambio Nada es igual A sí mismo Dentro de la conciencia De un momento A otro Pues bien La conciencia Cambia Por tanto Según Van cambiando Las circunstancias El sentimiento Por tanto Hay una evolución La religión Es algo Como el resto De las cosas Del hombre En permanente evolución El sentimiento Religioso Era rudo Y deforme Al principio De la historia Pero luego Se ha ido Pulimentando Con el decurso De los años Y se ha ido Manifestando De maneras diversas En diversas religiones La religión Católica También Ha tenido Manifestaciones Sucesivas Diversas Que han pasado De la judaica A la paulina A la helénica A la posterior Medieval Etcétera Etcétera Es decir El sentimiento Religioso Se va manifestando Según van cambiando Las circunstancias De manera diferente A lo largo del tiempo Como el resto De todas las demás Cosas Que se dan Dentro de nuestra Vida interior Porque la religión No es más que La manifestación De esa vida interior De un aspecto De esa vida interior Que es el sentimiento Ahora bien El sentimiento Todo esto se refiere Al sentimiento Y a las transformaciones Que tiene el sentimiento Y a los caracteres De la conciencia Pero luego La conciencia Hemos dicho Que también es una Es decir Todos los elementos De ella Están unos en conexiones Con otros Y entonces De las diversas conexiones Surgen también Unas Se deducen también Una serie de doctrinas Como son Las siguientes En primer lugar En cuanto a la conciencia Es una conciencia Que no es la mía sola Sino que Yo he atribuido A los demás También esa conciencia Esa conciencia Y ese sentimiento Religioso Y en cuanto Coincido con otros hombres En el mismo sentimiento Religioso Y reconozco A Cristo Como el que Formó El hombre De gran inmanencia A partir del cual Se formó Toda una corriente De sentimiento Religioso Que es lo que Llamamos el catolicismo Pues entonces Tiendo a formar Con ellos Una comunidad Esa comunidad Es lo que se llama La iglesia No sin cierta Sorna A veces tiene expresiones De este tipo La pastendi Dice ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el parto De la conciencia Colectiva Para esto Es decir Es lo que Lo que ha parido La conciencia Colectiva Los hombres Necesitan comunicar Practicar Extender su fe Es decir El sentimiento Religioso Y forman Una colectividad Por medio De la cual Pues Siguiendo a Cristo Forman La iglesia Católica Y entonces Todo lo que se da Dentro de la iglesia Católica No es en realidad Más que la Plasmación Colectiva Del sentimiento Religioso Y así Todos los asuntos Todo lo que se refiere A la religión Católica Se ve Tergiversado Desde ese punto De vista ¿Qué son los dogmas? Los dogmas No presentan Verdades Acerca de Realidades Externas Sobre Que no Presentan Verdades Que nosotros Debemos creer La verdad No es más Que el sentimiento La verdad religiosa No es más Que el sentimiento Religioso En evolución Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer Es pensar Nuestro sentimiento Religioso Eso es a lo que llaman Pensar La propia fe Entonces El católico Lo que hace Es pensar su fe Y plasmar eso De acuerdo Con la jerarquía Y de acuerdo Con la comunidad En unas fórmulas Las fórmulas Que expresan En un momento dado Ese sentimiento Religioso Conforme a la comunidad Es lo que se llaman Los dogmas Esos dogmas La autoridad Los sanciona Y los convierte En algo Que en un momento dado Es obligatorio Creer Ahora bien Esos dogmas Como todo En cuanto son Procedentes Del sentimiento Religioso Que es algo Evolutivo Los dogmas Son de suyo Mutables Porque no son Más que expresión Del sentimiento Religioso Del sentimiento Religioso De la comunidad Sancionado Por la autoridad Eclesiástica Entonces Los dogmas Son algo Que de suyo Tiene que ir cambiando Según las circunstancias Históricas Según las dificultades Con las cuales Se encuentra La comunidad Religiosa Es pues propio De los Dogmas Que tengan que cambiar Para que adquieran Valor vital Los dogmas Lo que tratan Es de fomentar Por medio De unas fórmulas En las cuales Los expresamos Fomentar Dentro de la comunidad Dentro de los individuos De la comunidad El sentimiento Religioso Como esas Esos dogmas Pues Esas expresiones Esas formulaciones Se van haciendo Olvidadas Las palabras Cambian Las circunstancias Cambian Las ciencias Cambian El comportamiento Social Cambia También Esas fórmulas Se vuelven Se vuelven Anquilosadas Y hay que irlas Cambiando Y adaptando Sucesivamente Los dogmas Son algo Evolutivo ¿Cuál es el mecanismo De la evolución De los dogmas? Pues bien La jerarquía Eclesiástica ¿Cuál es el papel Que tiene? La jerarquía Eclesiástica Tiene como finalidad A unar A la comunidad Y la finalidad Y por consiguiente Pues Tiene que Presenta unos ritos Unas doctrinas comunes Que pretenden Reavivar De acuerdo Con la tradición Con una tradición Entendida Una tradición Viva Y cambiante Tiene que cambiar Tiene que aunar A la comunidad En el sentimiento Religioso Pero Como Ese es el papel De la jerarquía Pero por otro lado Los fieles Y los teólogos Más en contacto Con el sentimiento Y las circunstancias Concretas De la vida Cambiante En el mundo Pues la tendencia Que tienen Es a Percibir Como esas fórmulas Que la jerarquía Se empeña En mantener Se van haciendo Obsoletas Y entonces Es el papel De los teólogos El ir empujando A la jerarquía En contra A pesar de sus Condenaciones A pesar de la Renuencia Que tiene la jerarquía Aceptar novedades Pues ir introduciendo Las novedades Nuevas formulaciones Etcétera Es decir Hay una confrontación Necesariamente Permanente Entre los teólogos Y los laicos Y la jerarquía Unos son la fuente Del movimiento Otros son la fuente De la permanencia En cuanto a la sociedad civil Por otro lado El sentimiento Religioso Se da Forma esta comunidad Que es la de la Iglesia católica Pero por otro lado Eso tiene que estar En contacto Con otra sociedad En la cual Pertenece El hombre Que es la sociedad civil El hombre También vive En una sociedad civil Y en este caso Pues La sociedad civil Tiene Unos fines Diversos Que los fines Que tiene La sociedad Eclesiástica Uno tiene Lo temporal Es decir El mundo De los fenómenos La sociedad civil Actúa Sobre el mundo De los fenómenos La sociedad religiosa A lo que apunta Es a los sentimientos A la viveza De los sentimientos Entonces Tiene Indudable prevalencia La sociedad civil Sobre la sociedad religiosa La sociedad religiosa Que es la Iglesia Tiene No tiene En absoluto La capacidad De decir A la sociedad civil Lo que tiene que hacer Es un abuso De autoridad De la Iglesia Que esta pretenda Señalar o das directrices Sobre el camino Que debe seguir La política La religión Al contrario Debe someterse A las exigencias Del régimen político Debe promover Las circunstancias Las tendencias Las concepciones comunes En el entorno Social Que se dan Y así por ejemplo Pues en una época Donde hay una tendencia Marcadísima A la libertad Pues lo natural Es que la Iglesia Promueva Un régimen Más bien Democrático Y sea favorable Al régimen Democrático Eso lo estamos viendo Hoy De manera clarísima En lo que dice La conferencia episcopal Es decir Tiene que estar Tiene que ser Favorable A las corrientes Que hay dentro De cada una De las sociedades Y no solo En la organización De esas sociedades Sino en la organización Interna De la misma Iglesia La Iglesia En una época Como la actual Donde hay esa Conciencia De la libertad No puede Seguir siendo Monárquica Tiene que tender A la democratización Y lo mismo Sucede con la En la relación De ese sentimiento Dentro de la unidad De la conciencia Pues el sentimiento También se relaciona Con los conocimientos Con los conocimientos Científicos Que unen Unos fenómenos Con otros ¿Cuál tiene que ser La relación? Pues también De ese metimiento Los conocimientos Científicos Presentan unas conexiones Necesarias En el mundo De los fenómenos Y entonces La Iglesia El sentimiento Religioso Debe adaptarse A eso Hay evolución Hay un progreso Está muy unido A la idea De un progreso Permanente También en la ciencia Y la Iglesia Y por tanto La manifestación Del sentimiento Religioso En la Iglesia Tiene que irse Adaptando También En las circunstancias A la ciencia En cada uno De los momentos Cuando hay contradicciones Es la Iglesia Quien se debe adaptar A lo que dice La ciencia Así por ejemplo Para la historia Cristo No es más Que un hombre Un hombre poco común Desde luego Pero un hombre Al fin y al cabo En la historia Es decir En el estudio De los textos De los escritos Etcétera No aparece En la divinidad Aparece Que dicen En la divinidad Que hablan De la divinidad De Cristo Pero esos son Los sentimientos De quienes escribieron Eso acerca de Cristo Generalmente dicen Que lo escribieron Mucho después Y que esa manera De escribirlo Esa manera De describir a Cristo Pues es algo Sobre añadido Unas fábulas Sobre añadidas Por parte De la Comunidad religiosa Para fomentar El sentimiento religioso En la Iglesia Pero No responde A nada real Ni tenía La pretensión De ser una Explicación De nada real Cristo Desde el punto de vista De la ciencia No es Dios Y desde Y entonces ¿Qué hay que admitir? Pues que Hay que someterse a eso Es decir Cristo no es Dios Cristo lo que es Es un ser Es un hombre De una Extraordinaria Inmanencia religiosa Un poderosísimo Sentimiento religioso Que Fue el mismo Poco a poco A lo largo del tiempo Creyéndose Dios Convirtiéndose en Dios Hasta el final De sus días Y luego Eso fue recogido Fabulado Etcétera En una serie Hay unos acontecimientos Un tanto raros Un tanto excepcionales De los cuales Hay constancia Más o menos histórica Pero que en modo alguno Presentan los milagros En modo alguno Presentan Hechos extraordinarios No justifican Ni son Determinación De la existencia De esos Hechos extraordinarios En cuanto no podemos Comprobarlos Los demás Entonces es algo Que Más bien Sobre lo cual Los cristianos Pues añaden Una serie de cosas Y entienden Los convierten En milagrosos Y al que ha hecho Esos milagros Lo convierten En Dios Pero Ni siquiera Cristo mismo Se creía En la sí mismo Dios Al principio Bien Queda Dentro de todo esto El asunto Más importante El asunto Más radical Y que lo plantea Tal cual La encíclica Al final Los que creen así Creen a la postre Y digo la formulación La pregunta Que se hace La misma Pascendi Esta gente Cree o no En que fuera de él Hay un Dios En cuyas manos Caerá un día Es decir Hay fuera de mi Conciencia Un Dios Una cosa Diferente de mí Otra cosa Que no soy yo mismo Ante el cual Yo tendré que Que se me presentará Ante el cual Yo tendré que presentarme Y ante el cual Veré yo A cara a cara Como una cosa Diferente de mí Pues bien La respuesta Es que Solo caben Dos interpretaciones Y el modernismo Trata de mantenerse En una ambigüedad En una ambigüedad Que ahora veremos Que caracteriza siempre Al modernismo Ambas son Ambas posibilidades Son destructivas De la religión En su totalidad Una es el ateísmo Y otra es el panteísmo El único contacto Con Dios del hombre Se da a través Del sentimiento religioso No tenemos Conocimiento Científico Ni a través De tampoco De la revelación De Dios Todo eso Carece de fundamentos Según la crítica Exegética Y según la ciencia Positiva El único contacto Con Dios Es a través Del sentimiento Ahora Si nosotros Estamos encerrados Dentro de nosotros mismos Y lo único que tenemos Es un sentimiento De Dios Ese Dios Es algo más allá Del sentimiento O no es algo Más allá Del sentimiento Si es algo Más allá Si es algo Que no es más allá Del sentimiento Entonces estamos En el ateísmo Lo único en que cree En esto Es en el sentimiento Religioso No en Dios No hay Dios Solo hay sentimiento Religioso De algo Que no Tenemos constancia De que exista En absoluto De Dios Solo hay sentimiento Religioso Y si creemos Que es que estamos En contacto Dos posibilidades Las dos Evidentemente Inaceptables Para las doctrinas Católicas Bien Todo esto Repito Son doctrinas Condenadas No el principio Es decir Eso del idealismo Pues quizá haya Nunca ha dado Grandes frutos Dentro del catolicismo Ha habido Filosofías Idealistas Dentro del entorno Del pensamiento Moderno Idealista Que no se puede decir Que sean heterodoxas Pero generalmente Son unas Doctrinas Que no han ido Muy allá Porque tienen Una incoherencia De fondo La iglesia siempre Ha mantenido Y ha defendido El realismo Nosotros Vemos las cosas Estamos ante las cosas Yo soy una cosa Junto a otras cosas De ellas Se me manifiestan De diversas maneras Mantengo relaciones Con ellos Pero estoy abierto Al ser Al ser de las otras cosas Y no solo A mi mismo Pero bueno El idealismo No se puede decir Que esté en sí mismo Condenado Pero todas las otras cosas Que he dicho La encíclica Los presenta Como condenadas Y cita en cada uno De los casos Al concilio de Trento Al Vaticano II A la cuantacura Al sílabus Etcétera Para mostrar Para mostrar Que cada una De esas cosas Está condenada Por la iglesia No es una Condenación nueva Es una condenación Que viene de muy lejos Cada una de esas cosas Aunque esto es una especie De compendio De todas ellas Entonces yo quiero Recalcar Que todo esto Que he dicho Está condenado Está condenado Por la iglesia No lo puede mantener Un católico Sea parcial Sea totalmente Lo digo porque En una ocasión Que di una conferencia Un poco parecida a esta En otro foro Muy diferente a este Pues cuando empecé A hablar de esto El presidente De la De quien había formado eso De quien De esa asociación Que era Fuerza Nueva Fuerza Nueva de Canarias Hace muchos años Pues el presidente Que era una persona Mayor formada En el pensamiento católico Cuando se dio cuenta De lo que estaba Contando sobre el modernismo Diciendo Que eso La paz en di Presenta Lo que está condenado Lo presenta como condenado Cuando me puse a exponer Toda esa sucesión De consecuencias O tal Una cosa parecida a esta Me miró furibundo Se levantó Y se fue Está en primera fila Como presidente Que era Se levantó Y se fue Luego explicó Que es que yo estaba Como puede distraer A este Hablar aquí Que está diciendo No, no Si es que esas son Las doctrinas condenadas Pero quizá No había estado Claro O él estaba desatento Y entonces pues Él entendió Que yo estaba diciendo Eso Y que no estaba señalando Lo que está condenado Todo esto Está condenado No se puede ser católico Y mantener Cada una Ninguna de estas doctrinas Por separado Desgraciadamente Hoy Si yo contara Si se diera ese equívoco A la mayor parte De las A muchas de las personas Si no se dieran cuenta Que estoy presentando Las doctrinas Como condenadas Pues En la mayoría De los casos Creerían que están Oyendo El sermón De algún cura Es decir Que creen Que están Se creerían En la iglesia Es decir La mayor parte De esas cosas De seguro Que a nosotros mismos Nos han sonado Nos han sonado Como algo presente Como algo defendible Como algo de lo que Se puede Perfectamente Mantener Bien Por eso He insistido En la utilidad De meterse En esto De que lean ustedes La Pascendi Porque Hay una penetración Profundísima De estas doctrinas Condenadas por Pío X Y luego Condenadas también Por Pío XII En la humana Y generis Condenadas Pregivamente Por una serie De concilios Etcétera Cada una de ellas Todo ello Es condenado Antes de 1950 1950 Creo que es la humana Y generis Donde vuelve Sobre el meneo Modernismo Pero lo que pasa Al modernismo Es que tiene Una cierta Genialidad satánica En este conjunto De doctrinas Hay una cierta Genialidad satánica Porque no es Una doctrina Que pretenga Mantener en contra De lo que mantiene La jerarquía Una cosa Y si no lo admite Pues yo me separo Y me voy Como han hecho Tantos herejes Pues han ido Yo no creo en eso Yo no lo admito Tal, me voy No El modernismo De suyo Pues es una Es como una de esas Bacterias hospitalarias Que parecen alimentarse De los mismos antibióticos Con los que se les combate Es decir Es algo hecho Para estar dentro De la iglesia Y destruir a la iglesia Desde dentro No quiere separarse No tiene la misma Pretensión de enfrentarse No se enfrenta Sino que Pretende Revitalizar a la iglesia Desde dentro ¿Y eso por qué? Pues está en las mismas Doctrinas Que hemos visto En primer lugar Por su evolucionismo No hay manera De Delimitar Como ya he señalado Al principio Con formulaciones Lo que dice Lo que dice El modernismo Porque el modernismo Decía esas cosas Es decir La Pascendi Sin lugar a dudas Pues cogió cosas De los más Representativos De los modernistas En aquel momento Como el Baesí O Tirrel Y Esas eran las formulaciones Pero esas formulaciones Van variando Y van variando Y van variando también La filosofía Sobre la cual se basan Y las concepciones Políticas Sobre las cuales se basan Entonces el modernismo Al ser de suyo Evolucionista Pues ha ido Adoptando Posteriormente Otras maneras De neomodernismo Cada Cierto periodo Hay un neomodernismo De nuevo cuño Se han ido Adaptando A las Doctrinas Pues Existencialistas Personalistas A la teoría De la evolución Al marxismo Etcétera Según ha sido necesario A la axiología A la teoría De los valores A la fenomenología Todo ello Ha sido Recibido Interpretado Y el sentimiento Religioso Se ha acomodado Eso Se ha acomodado Ese lenguaje Se ha acomodado Esa manera De presentar Las cosas Ha fabricado Una nueva Concepción Unos nuevos Dogmas Que luego Pues se van olvidando Y se van cambiando Eso no hay manera De condenarlo Como no fuera Teniendo los medios Que tenían En la edad media La iglesia católica Que eran muchos Más expeditivos Y producían Una Unos efectos Pues mucho más Definitivos Pero estos Se consideran Siempre tienen Lo que decía Al principio Y que señalaba Daniel Ross No Esta condena Era de esos Pero no de nosotros Y luego vienen otros Y tampoco de nosotros Si viene una condena Y cada uno de ellos Se considera a sí mismo Que no ha sido afectado Por la condena Porque tendrían que reproducir Cada uno de los libros Entonces La capacidad Por el mismo hecho De ser evolucionista Y de presentar las cosas Con un lenguaje adaptado En cada uno de los momentos La posibilidad De ir condenando Cada una de esas cosas De manera definitiva Es dificilísima Por otro lado El papel que Confieren a los teólogos En relación a la jerarquía El teólogo Para nosotros Normalmente Si recibiéramos Una condena Una condena eclesiástica Pues como católicos Eso nos quitaría el sueño Las penas canónicas Extraordinarias Directamente Dirigidas a nosotros O nuestras doctrinas Pues nos harían Perder el sueño Pero para el modernista No Porque ese es el papel Del teólogo Es decir El teólogo Tiene el papel De enfrentarse A la jerarquía Y de conseguir Mantenerse dentro De la iglesia Para que la iglesia Vaya evolucionando Y para que los dogmas Vayan evolucionando A pesar de la jerarquía Cuyo papel Es la de mantener La cohesión Y la de echar Para atrás Uno tira para adelante El otro para atrás Y de la confluencia Sale el movimiento De toda la iglesia Entonces Ellos nunca se sienten Afectados Y además Si se sienten afectados Pues hacen una confesión Muchos de ellos Pues reconocían O reconocían En cierto modo Y luego volvían Sobre ello Y una y otra vez Y así cada uno de ellos En cada una de las épocas Etcétera Y eso ha producido Una penetración Dentro de la iglesia Cuyos resultados Dado que estamos en España No quiero analizar Prefiero que lo analicen ustedes Es decir Que vean De alguna manera Una vez Provistos De esta De esta coraza De la que hablaba al principio Que ustedes mismos vean Hasta Donde Llega Esto Compárenlo ustedes Con la realidad Observen La realidad No hace falta Ser Un teólogo No hace falta Tener unos conocimientos Especiales En orden A denunciar esto Basta con tener Un conocimiento De la doctrina católica Y con reconocer Cuando se reconocen Estas doctrinas En una fórmula de acción O en otra Saber que eso No es católico Para terminar Solo daré Un par de consejos Prácticos A ese respecto Con la finalidad De que ustedes Puedan Reconocer esto Cuando se presenta Desde luego La manera de reconocerlo Más obvia Es cuando se dicen Estas cosas Pura y simplemente Los hay Hay El modernismo Tiene diversos estratos Los hay Los auténticamente Modernistas Teólogos Eclesiásticos De altísimo Rango Etcétera Que son modernistas Profundamente Pero luego Los hay Que mantienen El modernismo Porque las autoridades Les han dicho Que hay que decir Tal cosa Y entonces Pues lo dicen Tal obispo Lo es Tal conferencia Episcopal Dice tal cosa Yo también La digo Etcétera Un momento pastoral Bueno El utilizar Ese lenguaje Sentimental Tratar de hacer Sacar Desde cada uno De los sujetos La propia religiosidad La necesidad De la religiosidad Se da todo ello Según unos grados Diversos Pero Cuando encontramos Hay determinadas Características Que nos pueden permitir Dilucidar Caracterizar Al que nos está hablando Como modernista Uno Uno de ellos es Eso La manera de Las doctrinas mismas Otro es el lenguaje El lenguaje es curiosísimo Pues está Si ustedes Empiezan a ver Que alguien dice Que hay que vivir su fe Repetidamente Que alguien dice Que hay que pensar La propia fe Que alguien dice No tiene En sus prédicas Más que a la persona humana Y a la dignidad De la persona humana Como fundamento De todas sus prédicas Y otras muchas Maneras De presentarlo Pues Entonces Pónganse ustedes En guardia Ese O está utilizando La terminología O es que está Profundamente Inficionada De Modernismo Otra característica De Así Para andar por casa Que nos Que nos puede mostrar Nos puede poner en alerta Ante los Modernistas Pues una de sus características Es el que son Bifrontes Cuando encuentren ustedes A un A un modernista Que dice unas cosas Que le parecen Y les parecen A ustedes Extrañas Que dentro de su formación Digan ustedes Hombre esto me parece A mi que no Pues vayan Y van ustedes Y le preguntan Con ingenuidad O con malevolencia Para criticarle ¿Cómo ha podido usted Decir semejante cosa En el púlpito? Les dirá Pero si yo no he dicho eso Yo no, no, no Está usted confundido Usted no ha entendido Usted no ha entendido Yo en realidad Lo que quería decir Era tal otra cosa Me sucedía a mi en la universidad Una cosa de esas Cuando yo era muy joven Y ligeramente lanzado Pues había Un sacerdote Era en los años 60 Y muchos Todas las transformaciones En la iglesia Acababan de suceder Y había un sacerdote allí Que luego llegó A catedrático de filosofía Por supuesto Y que Por ahí debía andar Todavía iba Con su tirilla Desde luego No con No iba Con sotana Pero iba A unos seminarios De metafísica Y entonces Se obstinó Una y otra vez En hablar De la dialéctica Evidentemente En un sentido marxista Entonces el marxismo Tenía una importancia Intelectual y académica Enorme Y estuvo allí Dando la lata Una y otra vez Con eso Cuando acabó Pues yo le dije ¿Cómo usted Presentándose como sacerdote Y siendo sacerdote Puede venirnos Con la dialéctica marxista? Y me contestó No, no La dialéctica Es algo que utilizaba Ya Aristóteles Y que utilizaban Ya los escolásticos Es el arte De dialogar Y luego Cuando se enteró De que yo era Hijo de mi padre Y así Bueno pues acabó Hablándome del rosario Y de la fátima Y de cosas Me llevó a mi casa Eso lo presentan Eso lo presenta La misma La misma encíclica Presenta es el carácter De que son bifrontes Es decir Una cosa Una cosa es hablar Como científicos Y entonces No citan ni a los concilios Ni a nada Cuando hablan como Ni hablan de Cristo Como Dios Ni nada por el estilo Hablan como científicos Como exegetas Etcétera Ahí no aparece Nada de la religión Ni de la creencia Lo mismo como filósofos Pero luego se suben al púlpito Y se ponen a citar concilios Y se ponen a citar A los santos padres Y se ponen a citar A los santos Con gran admiración No les importa nada Tienen esa doble cara Porque es que La subjetividad humana Tiene esos dos aspectos Una cosa es el científico Y otra cosa es el Que tiene el sentimiento religioso Y yo estoy actuando Como científico Y digo una cosa Como sentimiento religioso Pues digo otra Cuando se encuentran Ustedes a una persona Que les deja así Descolocados Porque acaba de decir Una herejía Con toda evidencia Y le van a ustedes Y le dicen No, no Yo no decía eso Que va a hablar No ha entendido usted Ahí tienen ustedes Un modernista profundo Otra de sus características Es la oscuridad Ustedes que tienen Sin duda Una buena formación católica Cuando oigan ustedes En un púlpito O en una conferencia O a unos En cualquier circunstancia A unos sacerdotes A unos teólogos De los cuales No entienden Ni papa Ahí hay probablemente Un modernista Un ejemplo Ahí Por poner un ejemplo Que se une directamente Con lo más profundo De esto Ahí ya acabo Aquí un texto Un texto De un teólogo Importantísimo Un teólogo Importantísimo Influyentísimo El más citado De todos En las Discusiones Del concilio Decía lo siguiente Si Dios mismo es hombre Y lo es por toda la eternidad Si por eso Toda teología Es eternamente Antropología Si está vedado Al hombre Tenerse en poco Pues entonces Tendría en poco A Dios Y si ese Dios Sigue siendo Un misterio Insuprimible Entonces el hombre Es por toda la eternidad El misterio Expresado de Dios Que participa Toda la eternidad Del misterio De su fundamento ¿Lo entienden ustedes? Bueno No es más que La presentación De ese panteísmo No es más que La presentación De ese panteísmo Pero cuando Uno Yo tenía una alumna Que le explicaba lógica Que era andaluza Y se ponía en primera fila Muy atenta Y cuando me volvía A la pizarra Y me ponía a escribir Pues yo oía Que se volvía A su compañera Y dice Pero ¿Qué hice? ¿Qué dice? Y no entendía nada La pobre Y entonces Pues Pero era muy simpática Y se le preguntaba ¿Qué hice? Bueno pues Cuando se queda uno así Teniendo una Formación mediana Ahí tienen ustedes Probablemente Un pobre A un modernista Finalmente Cuando se encuentren Ustedes con alguien Que les dice Ante cualquier problema De esos Oiga Yo es que creo Que tal cosa Y empieza a decirles No es tan sencillo Las cosas son Mucho más complicadas Pero no puede Explicársela a usted Porque es que usted No tiene formación Para eso Hay que ser un teólogo Hay que tener una Tiene usted que haber Estudiado la exégesis Tiene usted que haber Estudiado no sé qué Bueno La iglesia siempre Supo explicarse muy bien La iglesia Hombre No todo es fácil Ni remotamente Pero las cosas Más elementales No pero cuando Sobre cosas de preocupación De la vida Cotidiana Cosas morales O cosas Teológicas mínimas Sobre la salvación No 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 Mire usted Eso Lo que pasa es que No lo puede entender Ahí tienen ustedes Probablemente A un inficionado Más o menos De modernista Tienen la tendencia A presentarse Como sabios De una sabiduría De una recóndita sabiduría De una agnosis A la cual Pues el vulgo No podemos acceder Bueno Pues eso es todo Especiales De convicción radio Temas fundamentales Para el sostenimiento Del combate católico De hoy Conferencias Monográficos Y entrevistas Con contenidos Imprescindibles Para la comprensión De la realidad Son un real aporte Para la comprensión De muchísimos temas Relevantes De la religión Especiales De convicción radio www.estadveritas.com.ar Un lugar en la web Dedicado fielmente A la verdad De la santa iglesia